Bueno, vamos a seguir jugando a juegos Game & Watch Esto es una especie de Angry Beard, me da extraño Bueno, se fue para allá ¡Daaa! Como que hace lo que quiere uno ¡Daaa! Le pasó por arriba Nice ¡Ey! Ese ladrillo tiene que haber venido ¡Daaa! ¡Chao! ¡Chao! Queda muy abajo Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué? Pero si le toqué más bajo Ahí va, ahí va Si se puede, si se puede Bueno Es imposible ¿No? Si se iba muy bien, no No se puede ¡Dale loco, dale! ¡Naaa! ¡Naaa! ¿Cómo huele a eso? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo rebota eso? No, no le cayó ahí. No, no le cayó ahí. No, no le cayó ahí. Buenísimo. Para ser simple y ser un juego no oficial y hecho por una persona o dos, está lindo. Bueno, espero que les haya gustado y sigan viendo más videos de mi canal.